¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo por acá por el canal. Nos encontramos en Grand Truck Simulator 2, chicos. A lo mejor estén viéndolo ustedes en el título. Como dice ahí, diamantes gratis completamente aquí dentro de este juego. Chicos, ha recibido nueva actualización, desde ya les anticipo. Pues bueno, estamos aquí para probarlo, ya que pues no ha habido... Bueno, yo estuve viendo en la Play Store y no hay novedades, no nos informan pues de qué fue lo que agregaron. Pero más o menos nos dimos cuenta de algo muy importante. Y ahorita van a ver. Y como el título dice diamantes gratis, pues eso es lo que vamos a mostrarles aquí. Pero nada de hacks, nada de nada. Todo por la vía legal, chicos. Y vamos a enseñarles porque ellos mismos lo agregaron, ¿ok? Así que vamos a ver esto, que está interesante. Y pues, antes de comenzar, como siempre, ya saben, no se olviden de suscribirse al canal, activar esa campanita de notificaciones. Y también, recomendación importante. Muchos de mis seguidores o muchos de las personas que miran nuestros videos, obviamente, no están suscritos al canal. Así que, ¿qué esperan? Vayan y suscríbanse, que es completamente gratis, que aquí en el canal están encontrando información increíble. Así que, chicos, bueno, vamos para allá. Vale. Estuve revisando Discord, estuve revisando la página de ellos, obviamente. Y estuve revisando también lo que es la Play Store. Y no hay, bueno, información sobre lo que agregaron. Y creo que no hay nada nuevo. Yo estoy en una cuenta alterna, una cuenta, pues, nueva. Pueden ver que no tengo ni mi nombre puesto en la parte de abajo. Esto es para mostrarles el truco, porque mi cuenta oficial la tengo en mi teléfono. Estoy aquí en mi PC, en el emulador, obviamente, pero en el móvil igual. Es lo mismo, ¿no? Porque la actualización salió porque salió. Entonces, si se pueden percatar en la parte superior derecha, tenemos unos íconos, unos más. El más, el signo más de color verde y el otro, que es color rojo, ¿no? No, este rosado, mano. Madre mía, ya no veo, loco. Pero bueno, un verde y un rosado, chicos. Entonces, tenemos la parte de arriba, dinero. Y la experiencia la han puesto un poco más abajito, que está, eso ya sabíamos. Ahora, si tú le das al signo más de los diamantes, obviamente, te va a permitir comprar con dinero real. Pero aquí viene lo importante, chicos. Esto es importante, para que ustedes puedan ver los videos. Tenemos atrás, tenemos la publicidad. Pero esta publicidad, a veces salen videos, a veces no. Más seguro, chicos, es la siguiente. Al lado del botón de irte a hacer los viajes, de conducir. Pero primero vamos a coger un viaje, chicos. Obviamente, vamos a irnos a coger... No, acá, acá. Vamos a ir a coger un viaje. No, 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 no me quiero ir. No, espérate, espérate. Es acá, loco, jodas, hermano. Aquí. Bueno, ya tenemos aquí el viaje, chicos. Vamos a coger un viajecito. Vamos a coger cualquiera. Vamos a coger este, loco, ya. Este de aquí. Perfecto, ya tenemos viaje. Ahora, en la parte de arriba, donde está el volante, chicos. Al ladito hay uno como el signo del porciento. Y sí, este de aquí lo vamos a presionar. Le dejaré una flechita igual. Y nos va a aparecer los bonus, ¿no? Bonus y descuentos. Cada que tú coges un bonus de estos, te beneficia en la ruta para que tú te paguen más. Por ejemplo, que te den más experiencia. Que te den un 50% más de tiempo y puedas llegar a tu destino sin problemas. Te meten menos por ciento de gasolina que consuma tu vehículo. Y así. Los pedajes te cobran un 50% menos. Las grúas, en el caso, tienes un accidente igual. Reparación es igual y compras igual, ¿vale? Entonces, todos estos bonus, al momento que le das un clic, te van a dar un anuncio. Y tú cuando veas ese anuncio, chicos, en la parte de aquí donde están los diamantes, hay una barrita. No sé si se dan cuenta que hay una barrita. Yo ya miré un anuncio pequeñito y me dieron, y se pone una barrita. Esa barrita va a ir aumentando, ¿vale? Así que en este video vamos a ver un anuncio. Pues hay que verlo. Obviamente no lo voy a cortar porque al final... O bueno, no sé. Ya veremos. Si lo corto, bueno, ahora. Si no, lo vamos a ver al anuncio. O voy a hacer un corte. Ya cuando esté al finalizar el anuncio, pues ahí le ponemos. Y vamos a ver cómo va a subir la barra, ¿ok? Vamos a coger un bonus. Yo voy a coger un bonus cualquiera. Voy a coger el de dinero, para que me paguen más, hermano. Vamos a cogerlo y vamos para allá para que vean. ¿Deseas mirar un anuncio para obtener este bonus en tu próximo trabajo? Le voy a dar que sí. Y ves el video, ¿no? Voy a hacer un corte y regresamos cuando ya termine el bonus. El video, perdón. Así que venga, vamos para allá. Listo, chicos. Acaba de terminar el anuncio. Y vamos a darle arriba en la X. Y van a ver lo importante que es esto. Mira, mira, mira cómo sube la barrita. Perfecto. Bien, ya lo vieron. Y así pueden hacerlo con todos los bonus que te dan aquí. Esta es una opción. Al momento de que tú vas a realizar un trabajo, también te ponen un anuncio. Míralo a todo el anuncio y te van a dar, va a seguir subiendo la barrita. Ahora, cuando suba la barra por completo, te van a regalar un diamante. ¿Sí? Te van a regalar un diamante. ¿Para qué sirven los diamantes? Me preguntarán algunos que no conozcan el juego. Pues ya saben que dentro del juego nos encontramos con el limitador de velocidad de todos nuestros camiones. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el limitador de velocidad? Que es que no corre mucho, ¿no? Nuestro camión no corre nada, se podría decir, en comparación si le quitamos el limitador de velocidad. ¿Ok? Entonces, a muchos de nosotros nos gusta correr bastante dentro de las pistas, dentro de carretera. Y pues, por ende, es importante tener diamantes para que no sea. Si no tienes dinero real, yo ahorita puedo comprarme, no hay ningún problema. Pero si no tienes tú cómo comprar, pues esta es una buena opción para que tú puedas aprovechar y comprarte. O bueno, obtener diamantes y poder desbloquear o quitar el limitador de velocidad. ¿Dónde lo quitas al limitador de velocidad? Pues nos vamos a ir adentro del juego y ahorita les muestro. ¿Ok? Venga, vamos para allá. Bien chicos, ya nos encontramos dentro del juego. Vamos a sacar la cámara exterior. Y vamos a bajarnos de nuestro vehículo. Ahí está. Nos vamos a bajar completamente de nuestro vehículo. Nos alejamos un poquito. Y aquí te dan opciones de configuración. ¿Dónde es lo que tú encuentras el limitador? En la primera opción es para reparar. Le vamos a dar un clic ahí. Y te van a aparecer todos estos botones. Aquí vas a ir buscando, por ejemplo, este es motor, este, ¿no? Pero aquí está el limitador de velocidad. Si tú le das un clic, no tienes suficiente dinero premium. ¿Quieres comprar más monedas? Si le das, sí, te va a mandar a comprar diamantes. Algo que no tenemos. Lo puedes ver en la parte superior derecha, arriba. Perdón, en la parte superior izquierda. Que todavía no tenemos ningún diamante. Entonces, para eso sirve. Una vez que tú le quites el limitador de velocidad, todos los vehículos van a pasar de 100 kilómetros. Pues la mayoría llega a 90, a 100 kilómetros. Pero una vez que tú le quites, por ejemplo, los camiones grandes como la Kengor, como el Scania, van a sobrepasar ese límite y van a correr muchísimo. Entonces, es una buena opción para que ustedes vayan y lo prueben, gente. Así que, este es el videíto del día de hoy. Espero que me hayan entendido. Si tienen alguna duda en que tú, pues ya saben, en la caja de comentarios me pueden, pues, ahí escribir. Y ya les estaré respondiendo alguna duda que tengan. Por el momento, pues aquí estamos con el camioncito, con un Mercedes-Benz L114, si no me equivoco. Y, pues, venga. Vamos a pegarnos, vamos a salir de aquí. Vamos a encender el camión. Ahí está. También pueden darle clic si se dan cuenta que en las paredes también aparecen anuncios. O sea, que aparecen anuncios por todo lado, chicos. Por todo lado te van a aparecer anuncios. Pero yo les mostré lo que es el bonus para que ustedes tengan un beneficio más. Aparte de que tú miras un video, te regalan diamantes, pues en el trabajo que realices te van a pagar mucho más. Y muchos beneficios más en bonus. Pero tú puedes ver el video que tú quieras. Le puedo dar clic aquí donde están estas pantallitas. Y te va a mandar algún anuncio. Y vas a recibir el bonus del diamante, ¿no? Así que para que te hagan en cuenta todo eso. Yo les voy a dejar el video el día de hoy por aquí. Espero que les haya gustado. Nos veremos en una próxima actualización. En el próximo video de este juego. O de otro que esté mamadísimo. Así que nos vemos pronto, chicos. Se cuidan un montón. Nos vemos. Chao, chao. Chao.